La situación de salud en el Valle del Cauca se encuentra cada vez más crítica debido al cierre de 15 camas UCI del departamento por la alta demanda de servicios e insumos de salud por parte de los pacientes, con los que la oferta no logra dar abasto y como consecuencia de esto hay más de 250 personas a la espera de camas de alta complejidad. Nosotros tenemos un altísimo consumo y la oferta es limitada, entonces no hay desabastecimiento porque haya disminuido la producción o la disponibilidad, sino porque se incrementó la demanda y la oferta no logra compensar. Hemos hecho esfuerzos y los proveedores nos han ayudado, se consiguieron una cantidad importante de oxígeno, pero ellos mismos nos están diciendo que no podemos abrir más camas porque no habría forma de dar abasto. Tenemos alto consumo en la baja complejidad, alto consumo domiciliario, alto consumo en las clínicas y la oferta es la misma. Debido a esta razón, se ha comenzado a remitir y trasladar a pacientes críticos a clínicas de otras ciudades fuera del departamento como Barranquilla, donde sí hay disponibilidad de UCI y abastecimiento de medicamentos. Tenemos una situación muy compleja porque hoy tenemos el cierre de 15 camas por falta de medicamentos. Estamos poniendo en comunicación las clínicas con el Ministerio de Salud, buscando proveedores con disponibilidad inmediata. Las clínicas deben garantizar los medicamentos, los insumos y el personal suficiente para manejar sus camas. Estas 15 que están cerradas en el día de hoy por medicamentos nos hacen muchísima falta. Tenemos una cola que supera a los 250 personas. Estamos tratando de sacar nuevamente a Barranquilla. Y estamos revisando el grado de hospitalización y de UCI que tenemos en el departamento que supera las cifras del resto del país. Estamos tratando de mejorar la capacidad de respuesta de la baja complejidad. Quisiéramos que llegaran a UCI no las personas que sus familiares piensan que deben estar en UCI, sino las que definitivamente requieren el servicio. Igual en hospitalización necesitamos mejorar la atención domiciliaria en casa y bajar nuestros índices de utilización de camas para poder dar respuesta a las personas que están en la gravedad más alta. La Secretaría de Salud del Valle invitó a las familias a facilitar el traslado de los pacientes a Barranquilla, donde se les puede brindar un servicio de salud oportuno y con todos los insumos necesarios, porque lo que más importa es salvar la vida. Recomendarle a las familias de quienes se les ha ofertado una cama por fuera del departamento la acepten. Nuestra capacidad está al tope y vamos a demorarnos en la ubicación de los pacientes. Logramos al final hacerlo, pero nos vamos a demorar, así que quien tenga la oportunidad de usar una cama en Barranquilla, usa.